Yo la conocí una mañana En la nube el avión, se perdió en la nube el avión Sobre el cielo le va a llorar Me dejó llorando su amor Y mañana lo voy a buscar Pero si no me quiere mirar Cojo mi camino y me voy Y si no me quiere mirar Cojo mi camino y me voy Y si no me quiere mirar Cojo mi camino y me voy Cojo mi camino y me voy Cojo mi camino y me voy Esa frontera es un sentimiento muy grande Eso explica que un vallenato Enamore a una brasileña Eso es lo que obliga muchachos A quererla de esa manera Eso es lo que me obliga muchachos A quererla de esa manera A mí me dolió que se fuera A mí me dolió que se fuera Pero ella me dio a comprender Que los ojos de una mujer Dice cuando quiere beber a usted Pero el que se queda, se queda y tiene Se quedó Rafael Pero el que se queda, se queda y tiene Se quedó Rafael Rafael A mí me dolió que se fuera A mí me dolió que se fuera Pero ella me dio a comprender Que los ojos de una mujer Dice cuando quiere beber a usted Pero el que se queda, se queda y triste Se quedó Rafael Pero el que se queda, se queda y triste Se quedó Rafael Yo la conocí una mañana Yo la conocí una mañana Que llegó en avión a mi tierra Y cuando me la presentaron Me dijo que era brasilera Seguro que usó la frontera Para venir a meterse a mi alma Seguro que usó la frontera Para venir a meterse a mi alma Oye, oye En mi alma Oye majo Y donde están los aplausos Para la gobernación Y para el gran maestro Escalona Que se escuche Distinguido gobernador Con aprecio Para venir a meterse a mi alma Muchas gracias Siguiente